En 1969, cuatro jóvenes de Birmingham, Inglaterra, se reunieron para tocar su música favorita. Pocos sabían que estaban a punto de cambiar la historia de la música para siempre. Sin haberselo propuesto, habían dado vida al heavy metal, el género musical más extremo, alrededor del cual se ha formado una contracultura de cuero famosa, por levantarse en contra de lo socialmente establecido, incluidas las instituciones religiosas. Sin embargo, existen un grupo de músicos que la usan para exactamente lo contrario, adorar a Dios y cantar a su nombre, predicando la palabra de la forma más extrema. Hoy, en el barco de papel, veremos por qué el metal cristiano es un caso único en la historia de la música. Para entender este raro fenómeno, hoy cuento con el valioso aporte de mi amigo Víctor, de la Casa del Petirrojo, canal especializado en la crítica de rock y metal cristiano. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Hacia fines de los 60's, Inglaterra, la cuna del heavy metal, era apenas mera sombra del gran imperio que había entrado, victorioso, al siglo XX. Dos guerras mundiales y varias colonias perdidas después, el dominio del mundo se le estaba escurriendo como arena entre los dedos. Si bien aún era una potencia, la suerte se le iba agotando. Su producción decrecía lentamente, y pronto se hizo obvio que no estaba en condiciones de competir con las potencias emergentes. El fin de las guerras encontró a un mundo polarizado, y a un pueblo cansado de las penurias de este conflicto. Si una palabra define bien a este periodo, es liberación. Y es que fueron precisamente, años de transformaciones sociales y culturales importantes. La sociedad inglesa, se liberaba entonces de las cadenas del conservadurismo político y moral, desatando la década de la cultura hippie, y la revolución sexual. La familia y la religión, perdieron relativa importancia como espacios de desarrollo del individuo. En tanto, el cristianismo en Europa experimentaba una gran crisis. En esta década, la educación se democratizó, y las mujeres ganaron mayores derechos y libertades antes negadas. Fue una época de expansión de las oportunidades en todo ámbito, pero con la liberación de todos estos vínculos colectivos, lo hicieron también los peligros para la existencia individual. En el tema de nuestro tiempo, Ortega y Gasset escribió, Ha habido generaciones que sintieron una suficiente homogeneidad entre lo recibido y lo propio. Entonces, se vive en épocas cumulativas. Otras veces, han sentido una profunda heterogeneidad entre ambos elementos, y sobrevinieron épocas eliminatorias y polémicas. Generaciones de combate. La generación que le dio vida al heavy metal, fue claramente de este segundo tipo. Se alzó, anti-institucional y anti-autoritaria, contra lo socialmente establecido, inclusive, contra las contraculturas más famosas de su época. La palabra maestra, de la década de 1960, amor, fue negada por su binario opuesto, mal. Los colores cambiaron de tonos de tierra y tonos arcoíris al negro. Las telas, pasaron de fibras naturales de tejido suave, a cuero. Esto produjo una fractura no solo dentro de las culturas juveniles como un todo, sino también, con respecto a la sociedad en general. Desde el primer momento, el heavy metal ha sido víctima de una guerra cultural, llegando a responsabilizarle por los más horrendos males de la sociedad. Del mismo modo, que en tiempos antiguos, las ejecuciones públicas congregaban muchedumbres y dientas de sangre y venganza. En las plazas de las principales ciudades, los músicos de heavy metal fueron sentados en el banquillo de los acusados, en juicios, que fueron televisados con récords de audiencia. Irónicamente, esto produjo exactamente el efecto contrario, permitiendo que el heavy metal llegara a un público nuevo, y al que de otra manera no hubiese podido llegar. Y es que al final, cuando no pudieron vencerlo, la cultura de masas intentó favositar al heavy metal, algo que no ha logrado del todo. Sin embargo, una de sus más grandes reformas vino desde lo más profundo, originando la polémica que nos reúne el día de hoy. Es el nacimiento del metal cristiano. En la anterior sección, hemos visto cómo actuaron los detractores del heavy metal. Sin embargo, esta cruzada moral no vino solo desde fuera, sino también desde dentro. Entre sus propios fanáticos, hubo quienes consideraron que el metal se había apartado del camino correcto, o que, simplemente, nunca lo había estado. Veamos esto más a detalle. El heavy metal nace de la inconformidad con el mundo, y por eso tiene un enfoque terrenal. El metal cristiano, por su parte, es profundamente transhistórico, en el sentido en que se enfoca en usar su música para un fin pastoral de salvación eterna. Ellos tienen una misión, y esta es extraterrena. Ahora bien, cabe señalar que cuando hablamos de heavy metal, no nos referimos a un género uniforme, sino a un conjunto de subgéneros. El metal cristiano no es un subgénero en sí mismo, puesto que no supuso ninguna innovación en términos de sonido. De hecho, sus músicos no se han apartado nunca ni de la estética, ni de los criterios formales de los subgéneros que tocan. Podemos decir, por lo tanto, que el metal cristiano está enfocado en adaptar un producto cultural ya creado, a una ideología propia, a fin de hacerlo acorde a unos principios morales. Es decir, no implica una renovación profunda, sino esencialmente temática, al margen de sus cualidades como músicos. Sin embargo, para entender mejor la evolución del metal cristiano, necesitamos más luces. Y hoy está conmigo Víctor, de La Casa del Petirrojo. Hola a todos amigos y amigas, mi nombre es Víctor Carebel del canal de YouTube La Casa del Petirrojo. Y el día de hoy tenemos un tema bastante particular, que causa mucha molestia e incomodidad en muchos aspectos, que es el tema del metal cristiano. Como todos sabemos, hablar de metal cristiano es hablar necesariamente de polémica, tanto por los círculos más conservadores de la fe cristiana, como también de los fanáticos más acérrimos del heavy metal y demás subgéneros. Pero independientemente de la polémica o de la incomodidad que llega a generar a veces entre el público, hay que resaltar que el metal cristiano, como movimiento, ha sabido ganarse un lugar dentro de la música en general. Se podría decir que técnicamente todo comenzó con un grupo de predicadores que decidieron dar un paso más allá y llevar el mensaje a otro nivel. Decidieron dejar de lado las camisas y las corbatas y las canciones de iglesia para usar un atuendo muchísimo más despreocupado y cambiarlo todo por guitarras eléctricas y una música un poco más ruidosa y poco convencional. Considerando la premisa de que Jesús no solamente predicaba en la sinagoga, sino que también predicaba en lugares públicos, en plazas abiertas, donde tenía más concurrencia la gente común y corriente. Entonces, definitivamente el concepto era muy arriesgado, pero bastante funcional. Rompiendo paradigmas y esquemas establecidos, el mensaje de Jesús estaba tomando dimensiones completamente diferentes, causando de esta manera no solo una revolución en cuanto a lo musical, sino también en cuanto a lo espiritual. De una manera u otra, el evangelio estaba tomando un significado completamente diferente, dando a entender de alguna manera que el evangelio y el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación, no hace acepción de personas. Para El Barco de Papel, yo soy Víctor Carebel de La Casa del Petirrojo. Tal como Víctor nos ha comentado, el intento de difundir el evangelio a través de la música no siempre ha sido bien visto. Con mayor o menor éxito, esto ha sido logrado en el rap, la salsa y el reggae. Sin embargo, en una contracultura de rebeldía, esa adaptación a la que hago mención era de por sí difícil en los sectores menos receptivos, pero lo fue incluso más en aquel subgénero que llevaba impreso en su esencia el rechazo a la religión y a la fe. El Black Metal. Debo admitirlo, fue ese el principal motivo por el cual me interesó tocar ese tema, y es que es cuanto menos curiosa la relación que existe entre ambos. El Black Metal es uno de los subgéneros más extremos del metal, conocido por llevar siempre un lenguaje de anti-autoritarismo, odio y blasfemia. Se apropia de los símbolos religiosos y los anulan mediante su opuesto. Por ejemplo, si la cruz es el símbolo máximo del cristianismo, manifiestan su desprecio a éste, invirtiéndolo y usándolo como decoración en sus conciertos. Por su lado, el Black Metal cristiano se construyó desde el inicio, como oposición a éste. Su propio nombre, Un Black Metal, significa literalmente metal no negro. Usan la misma estética, pero invirtiendo, casi a modo de protesta, todo lo que el Black Metal había inicialmente invertido. Resulta claro cuando escuchamos el primer álbum de Un Black Metal, que tiene una canción literalmente titulada, Invierta la cruz invertida. El álbum llevó por nombre Helic Usbart, que se traduce como Holy and Black, en clara referencia a uno de los clásicos más conocidos del género, Un Holy Black Metal. Black Metal profano, compuesto por Dark Throne. El disco vio la luz de la mano de Nuclear Blast, una de las icográficas más grandes, en un momento muy convulso para la escena metalera. Tan solo meses antes, había ocurrido en Noruega una serie de crímenes que habrían de impactar al ojo público, como la quema de iglesias y asesinatos, todos casos ligados a músicos de Black Metal. Por ello, no es de sorprender que al enterarse de la publicación, miembros de esta comunidad metalera extrema y cerrada, llegaran al límite de amenazar de muerte al presidente de la disquera y a la banda horror. Desde aquella época, el mercado de metal cristiano ha crecido exponencialmente. Se han creado discográficas especializadas, como Frontline Records, End Time, Skyburns Black y Vision of God, entre otras. Sin embargo, existe aún cierta distancia que separa a las bandas tradicionales de metal de aquellas cristianas, especialmente en cuanto respecta a la recepción que encuentra su música en los principales medios, situación que ha ido cambiando a lo largo de los años. Para finalizar el video, quiero plantear un tema de discusión. El heavy metal es una contracultura porque revela un conflicto con la cultura dominante. Considero personalmente que el metal cristiano, al oponerse a sus propias raíces, puede ser considerada como una doble contracultura, opuesta, por un lado, a los valores de la sociedad en general, y por otra, a los oyentes del género, como la comunidad más cerrada a la que hicimos mención hace poco. ¿Qué piensan ustedes? Muchas gracias por haberme oído. Esto ha sido El Barco de Papel. Yo sé que volverás y que los cielos se abrirán, tierra, leche, cielo y tierra que estén hasta la muerte. Esto ha sido lo que no en música, no en palabras, sino realmente en eso. ¡Gracias!